Aquí vale mi plebada, les saluda su compa el RM Ya echamos gota, ya nos paramos aquí en la boza a comprarnos un beat live Un beat live de esta madre, también bueno lo que se los recomiendo Pero lo más importante, quiero que se vayan a la página de movimientualterado.com Por ahí en el show de Talibán Van a estrenar este viernes el nuevo sencillo de su compa el RM Titulado Vas a amarme, que dice ¿Por qué vas a amarme? Tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y arrepentido de haber puesto Y desde aquí de Guadalajara su compa el RM Ahí le encargamos, pero ¡Fierro!